¡Aplausos! 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 Escúchate, la excepción de tu amor La toma que ya te amó, el tampoco me arregló Y un toro que me dice así Y un toro que me dice así ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Taleguá, mundo! ¡Ven, pon, pan, chato, no, es que pueda! ¡Es el rey de el guapo! ¡No, no, no, no! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!